hola chicos y chicas muy buenas tardes bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k bueno pues como todos sabéis ya empezamos con la review del pedazo de oled panasonic gz 2000 tope de gama del 2019 vamos a hacer el primer vídeo comentaros que este vídeo se va a grabar en calidad 1080p por problemas de almacenamiento vale lo que éste se va a grabar en 1080p bueno vamos a ver los menús de la aparación el gz 2000 no me voy a extender tanto porque tenéis absolutamente todos los menús en el vídeo que hice hace un mes de la gz 950 que son exactamente los mismos pero como es una tele nueva pues hay que bueno aunque su dueño el señor dame no se ha quejado un poco del sistema operativo con toda la razón por el tema de compatibilidades no ha sido con concierta las aplicaciones en concreto la aplicación de la luz por ejemplo que no aparece o hb o hb o bueno vamos vamos a ver para para mí para mí tiene lo importante que son netflix youtube y amazon prime yo con esas tres me doy por satisfecho bueno pues como podéis ver es my home screen 4.0 exactamente igual que la gz 950 vale con todas las aplicaciones racuten yo creo que está por ahí puede ser o no está si tenemos aunque yo yo no la uso y no conozco a mucha gente que la use bueno nos vamos a los menús el sistema operativo es en es sencillo es no es muy vistoso sabéis que es un poco para histórico sobre todo con los menús pero a hacerme caso es rapidísimo vale bueno nos vamos un momento a los dispositivos y para verlas las imágenes en sdr pues tenemos aquí una especie de por ejemplo por ejemplo a ver si se ve algo podemos poner aquí un poquito vamos a ver y vamos a ver vamos a ver para son y dice que nos da modos de imagen dinámico modo dinámico que sabéis que ese modo que se suele usar en las tiendas para captar la atención mucho contraste mucho brillo color muy saturado vale modo normal modo cine modo calibrado con certificación th x y también te ha chiquis para habitación luminosa original cine es el modo que más me gusta a mí desde la de x 900 lo venido usando y en la red de los calibradores profesionales todos han coincidido en que es el modo más preciso cinematográficamente hablando que no es al mejor el más vistoso es que el más color tiene o el que más puntos tiene pero es el más el más fidelismo con la norma el modo personalizado modo profesional 1 profesional 2 y deportes bueno nos vamos a ir a original cine tenemos el nivel de luminancia que la luz la luz o leer contraste brillo color matriz la nitidez que como sé como os he comentado el control de nitidez que hace para son y no es como otras marcas que le metes nitidez y sí que se nota mucho las imágenes de para son y no no intenta no ser artificial vale y la nitidez pues como podéis ver la podemos poner a 30 que la podemos subir si yo miro y dejo de mirar la verdad que se trata bien un poquito para sony que es esa así con sus con sus teles vale la dejamos a 30 que es el estándar y bueno luego tenemos la temperatura del color como sabéis caliente 2 es la que más se acerca la norma mi querido amigo dameron dice que caliente 2 le cuesta a acostumbrarse y que percibe cal caliente 1 como se puede no acostumbrar a caliente 2 lo dije en el otro vídeo ponemos cal caliente 3 y nos vemos una película entera y la boca sale muy amarillo muy tal ponemos caliente 2 y nos va a parecer un gran boya de la leche o sea que así se puede uno acostumbrar a caliente 2 tenemos color vivido la remasterización del color para darles un poquito más de puntos el sensor de ambiente pues ya sabes depende de la luz que hay que haya la tele da más o menos luminosidad automáticamente la reducción de ruido la de mpg remasterización de la solución es una especie de algoritmo para dar un pelín más de nitidez aunque a veces pues puede originar falsos contornos o algún artefacto vale en la remasterización de rango de dinámico que es una especie hace hace una especie de simulación de hdr pero muy poquito muy poquito sube es un poquito hay como una especie de puntos pero vamos es se nota se nota poquito vale vamos a ver el interpolador panasonic este año el año pasado también era bueno ha hecho un interpolador bastante bastante bueno según el calibrador profesional dice en teo es ahora ahora mismo este año la mejor interpolación nos da niveles de máximo medio y mínimo y en personalizado podemos jugar con el de luz y el de youtube que sería al revés por ejemplo que en la en la lg en la lg el d el de youtube estaría aquí y el de lunes estaría aquí y en un panasonic es al revés vale lo que te dice en la sensación de interpolación en lo que le llamamos efecto telenovela que es como que sale del 24 4p sabéis que es el cine puro y duro 24 fotogramas por los segundos y el interpolador que sería este pues añade fotogramas extras vale entonces da una sensación más de suavidad tenemos una escala del 1 al 10 hasta 3 está bastante bien más del 3 da un poquito ya de ese de sensación de efecto telenovela que es como lo llamamos aquí que parece que está viendo como un vídeo un vídeo doméstico con una vídeo cámara bueno el insertador de fotogramas negros pues hace entre fotograma y fotograma mete un fotograma mete un fotograma negro pero baja mucho la luminosidad y crea un parpadeo no es recomendable todo esto ya lo dicen en la gz 950 control de contraste gama de colores como sabéis automáticamente pone r 709 para sdr y 20 20 para hdr ya equilibro del blanco y de el colores para calibrar con sonda vale y aquí la gama que a otras televisiones pues tienen la 1886 2,4 2,2 1,9 y aquí en panasonic pues tienes todo cuando tienes más gamas a elegir yo dejaría la 2,4 para la oscuridad total y la 2,2 para una habitación luminosa como entre 2,4 y en 2,2 tenemos aquí 2,3 no sería ninguna barbaridad si tenemos la tele como todo terreno dejar una 2,3 lo he estado probando la está bastante bien vale ajuste más detallado pues para calibrar con sonda en todos los ides y vamos a ver tenemos aquí opciones de configuración modo de carencia tipo de e o pf que es la curva para hdr vale ajustes de pantalla para ver el over scan 16 novenos el orbitador del píxel para que el panel no deje retenciones y el control de iluminancia de logotipo para atenuar las imágenes fijas que nuestro propietario dame donde el televisor dice es que como mi mujer me mucho te detetan yo lo tengo en máximo para que no para que no pase nada exactamente y luego ya mantenimiento del panel para hacer los los ciclos de compensación que la tele hace autónicamente cada cuatro horas no la parte de la regleta nunca más que cuando vayas de viaje unos días cuando apague la televisión si el pilotito se queda rojo es que no está haciendo ciclos y se quedan naranjitas que están haciendo ciclos cuando está haciendo ciclos mejor dejarlo que termine que son ocho o nueve minutos sólo vale vamos a ver el botón dicho es una especie de atajo para los para los modos de vídeo aquí en el sonido esta tele tiene la particular que tiene un dolby amor real con seis altavoces señor dameron de cuántos vatios bueno tiene tres en la parte frontal y dos en la parte superior aunque aunque encontrado dos más en la parte trasera y son tres de 20 y dos de 40 luego veremos una prueba de donde olvidamos real os tengo que decir que me he puesto el vídeo de dolby amor de lg de dolby vision y dolby amor que salió de la lluvia o de la mariposa y me he quedado alucinado como sin haber altavoces a los lados da una simulación de sonido envolvente no como mi barra s k 10 que tenía los altavoces detrás y tal pero me he quedado sorprendido las cosas como son lo tengo lo tengo que decir en modos de sonido nos da estándar música narración estadio y usuario y nos decía dameron que él ha configurado aquí la barra dolby amos con la configuración de espíritu que te dice que depende de la televisión si la tienes así no va haciendo pues uno la tiene así en el mueble pues cuántos centímetros tienes tú tenía 15 15 centímetros vamos a ver distancia un metro y medio no tenías más o menos y en el centro y aquí esto es el algoritmo este de los japoneses de panasonis ahí el cerebro artificial no sé será igual pues un algoritmo un poco limitado pero bueno pues te dice te dice que ya te ha ajustado la tele para el dolby amos vale ok vamos a ver pues todas las mejoras de diálogos todas las opciones de sonido opciones de red las las mismas que las z 950 las que cualquier televisión no vamos a estarnos más y aquí por lo que más me interesa quizá pues nada el menú de actualización para actualización del sistema para buscar a actualizaciones o para que estén en espera la tienes actualizada si no la puesta alguna vez o no de momento bueno pues nada vete siempre siempre antes de actualizar una televisión lo digo siempre no ya sólo de cualquier fabricante puede meter la pata la tele va perfectamente sale un feed y te deja de funcionar algo siempre que os haga una actualización no os cuesta nada mirar en internet con vuestro modelo mirar los foros mirar un poquito todo para ver si la actualización ha salido buena o no antes de actualizar es un consejo general para todo el mundo vale y nada más ayuda opciones pues nada 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 más para hdr para hdr esta televisión tiene hdr normal hlg y los dos hdr de metadatos dinámicos que son dolby vision y hdr 10 plus que los compare yo en el vídeo de hace unos cuantos días podemos poner algo en hdr sale el logotipo aquí y rápidamente sin están sin estarme mucho vamos a crear un poquito más luminoso por favor vale este señor pues aquí nos dan exactamente los mismos modos de imagen pero ya está en hdr nos da los mismos modos de imagen con la diferencia que aquí en vez de poner la remestación del color a secas pone remestabilización del color red 2020 porque está en modo hdr y ajustes de brillo hdr tenemos en los la opción para para metadatos dinámicos con una especie de optimizar vale que lo que lo que hace sobre todo en las películas de cuatro mil nits es que intente no bajar la luminosidad del panel y en las luces altas no perder de detalle no clipear es conveniente tenerlo siempre encendido y el hdr hdr puede pronunciar esto que no me aclaró nunca ver hdr 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 Dolby Vision, salta el Dolby Vision, ¿vale?, salta el Dolby Vision, vamos a tener cuidado que no nos metan aquí un extraño, vamos a ver algo de oscuridad, yo quiero luz, yo quiero luz, yo quiero luz, yo quiero luz, bueno, vamos a ver, tenemos aquí modo Dolby Vision, y Panasonic nos da tres modos, ¿vale?, nos da tres modos, que son, bueno, tenemos el modo calibración de Netflix, que es lo único que he notado yo, que te deja el modo Dolby Vision oscuro, ¿vale?, tenemos Dolby Vision intenso, que es una especie de, ¿veis ahora la tele más apagada?, porque en el Netflix cuando se da a la pausa, con una especie de protector, ¿vale?, y se ve así más apagadito, Dolby Vision intenso, que sería como un Dolby Vision modo vivido, modo dinámico, Dolby Vision brillo, que es un modo para cine en casa con luces encendidas, que está bastante bien, puede levantar un poquito el erro de la imagen, pero si tenéis luces y tal, lo vais a ver bastante bien, y Dolby Vision oscuro, que es el Dolby Vision como se debería ver en la habitación, o sea, como en realidad se debería ver Dolby Vision, el modo correcto es Dolby Vision oscuro, ¿vale?, y bueno, los tres modos de Dolby Vision supongo que en ajuste de brillo HDR no te dejará poner los metadatos, lo veis, está esto apagado, no te deja ponerlo, porque Dolby Vision ya tiene su propio metadato dinámico, esto de brillo automático HDR es lo mismo de siempre, si lo pones, depende de las condiciones de iluminación, sube o baja el brillo, lo tenéis que tener en apagado, y no quería extenderme más, porque estos son los mismos ajustes que la GZ950, exactamente lo mismo, pero en la GZ2000, para los que están siempre mirando, oye, ¿qué has notado de diferencia?, ¿cuál es la diferencia que más ha notado? Dolby, pues sí, lo que pasa que no teniendo la tele al lado de la otra es siempre complicado, pero cuando he subido lo del HDR en Acer, Bridger, no sé cómo se llame, en la GZ950 quizá no mete tanto brillo, es muy poquito, y aquí sí que se ha notado que ha levantado el brillo de la parte baja, y cuando una película a lo mejor de 4000 nits, por el tema de que esta tele, pues son 900 y algo, no es tan, es un poco más oscura, para levantar el brillo de la parte baja de la imagen o ir un poquito más claro, viene fenomenal, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí en la aplicación aquí puesto, nos queda ver el modo HDR10+, pero no lo vamos a poder ver, porque nuestro querido amigo D'Amero no creo que tenga ningún Blu-ray compatible con HDR10+, que es o el Oppo o el Panasonic, no lo tenemos, bueno, HDR10+, sabéis que he hablado perfectamente en el otro vídeo de la GZ950, aquí tenéis un poquito todas las configuraciones que se puede hacer de la GZ2000, tope de gama de 2019, os voy a decir, no tenemos tampoco mucho tiempo, porque son condiciones, que no estoy aquí en mi casa tranquilamente, que tengo tres días para hacerlo y tal, pero D'Amero ha sido muy generoso, pero digo lo del tiempo, pues si me olvida alguna cosita de tal, me lo ponéis en los comentarios, porque ahora mismo así de cabeza, creo que no me he dejado nada, pero me he podido dejar, me he podido dejar algo, ¿vale? Muchas gracias a todos, un abrazo para todos, y este es el primer vídeo de la configuración de los menús y de más o menos las posibilidades que se tiene, el OLED Panasonic GZ2000, tope de gama de 2019, que lo estoy tocando yo aquí con mis propias manos. Muchas gracias y un abrazo para todos. ¡Hasta pronto!